Música Sí, quiero vender mucho, claro A ver si están buenas patronales de este año ¿A qué tú te dedicas? ¿A la venta de qué? A la venta de trago ¿A la venta de trago? Que se venda el algodón ¿A cómo tú vas a vender el algodón? A 25, que vengan muchos niños y que se den buena la fiesta Y espero que no se denme lío Nosotros vamos a trabajar tranquilos aquí ¿Van a trabajar tranquilos entonces? Lo único que los carritos no lo quieren aceptar aquí ¿Cuáles carritos? Los carritos de bebida Tenemos que trabajar en carpa Pero nosotros no estamos preparados para trabajar en... ¿Cómo te digo? En carpa Nosotros estamos preparados para trabajar en carritos Estaba traiendo una caseta para ver si me la alquilan Pero me dicen que están todas llenas Pero vamos a ver en lo que pasa en las horas A ver si aparece una vacía Tanto ahorita llena según el comité No, no, no Nosotros pertenecemos al departamento de eventos Donde se está invitando el pueblo franco macorizano Que hoy estará en tarima de Chiquito Timbal Con una buena seguridad Son 50 policías municipales Más 30 y algo nacionales que vienen hoy Para la seguridad del pueblo franco macorizano Que esta noche y toda la fiesta patronal A partir de las 8 ya Hoy la tarima se enciende con Chiquito Timbal Aquí va a estar los juegos Ya ayer los niños pudieron probarlos Estuvieron disfrutando ahí de los caballitos Muy buena, muy buena Con Dios delante todo va a salir muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!